Hola Joder, ¿cuántos puntos de guardas hay? La puta niña La E A Joder, nomás empezar, tío Parece que los contratan, macho, tío Espera Hola, buenos días Vale, vale, vale Vamos a darle un huevo a la niña No va a tardar mucho Abre, hombre ¡Hombre, colega! Equipado Vamos a gastar balas de la metradora esta Espinela Muy bien Ya tenemos más cosas para vender Voy a subirme esto un poco Porque si me asusto Me quiero asustar bien Bueno, sí, sí Por aquí esos truenos no me gustan Vale Guardamos del tirón Vale He guardado, ¿no? Vale, vale Ya por si acaso Que es que no sabías Vale, ahora nos vamos al pueblo Tengo que ir al otro lado Cago en tus muertos Agárralo, ¿de qué? Dice que me agarren Me agarran el orto Hay que gastar balas Ah, cabrón Se me mata Se me mata, tú Adentro Eh, ¿qué le voy a dar yo a Arley? Una mierda le voy a dar a Arley Joder, vuelven a estar las cajas abiertas Me ha gustado Vale Quiero mirar el mapa Para saber Para dónde es el Vale, derecha Esto ya está abierto Yo no puedo ir De puta madre Y tengo que coger Este tesoro de aquí Vale Agárralo Coño, se ha muerto sin No, ahí viene Ah, no Sí, sí, se ha muerto sin Sin tirar el parásito Sin tirar los ojos rojos Ah, mira la doña Ahí está Cogelo, cógelo Bailecito sexy Esto es para gastar balas Porque es que estoy lleno Ahí está esto por si acaso Eso, eso Tú dale a ella Empieza a rezar Haga me loco Toma la niña, eh Joder Venga, coño A la mierda Vale, vamos a ir controlando Las balas Porque no sé cuántas Hostia, me quedo en 10 Vale, vale Vamos a cambiar Vamos a crear esto de aquí Más pesetillas Joder Vamos a currar a la tonta Esta Vale Vale Entonces se va por aquí, ¿no? Me he vuelto a equivocar Vale, sí Tiramos para adelante Nos hemos pillado los dos Somos igual de gilipollas Se va a morir Está muerta Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto, ¿no? Ah, no Cabo en la puta niña Es que me da igual usarlo Vale Esto no estaba abierto antes Ah, escóndete Vale Vale, ahí otro Ahí otro Detrás de ti Imbécil Ah, pues no Porque está adelante ¿Cómo pega esto, no? A ver, me cargo primero A todos los que hay Y después ya cojo Los meraviones igual Me voy a matar Yo sigo, ¿eh, señora? Ahora mueres allá, coño Muy bien, Dios Que no quiero comérmela Lentejas Vale Voy a coger Y voy a hacer aquel Bueno, si es que Puedo apuntar bien Joder Está Está ahí, coño A ver, podría Podría acercarme Pero es que Pero si me estáis oyendo Desde ya Bien rato Qué dolor Qué dolor Pues rico Doña, trate aquí No quiero las lentejas Vale, coño Pero si me estás viendo Pegando tiros patados Al lado Y todavía No puedo ver dónde El bugonero Pero es que La verdad es que Ahora no me parece La llamo como los perros Bueno, he visto Hay una caja Bueno, déjame Munición de pistola Que me viene Como Dios O por aquí Se coge Diego O por aquí Jarra de cerveza Este era el tesoro Tiene tres muescas Para meter Mierda Puta Vale Puedo combinar Vale, no Vamos, niña Mueve el culo Que tienes que empezar A hacer atletismo Que te estás quedando Baja las putas escaleras De verdad, tío De verdad Voy a tener que quitarte Las putas trampas Solo para que no se pille La puta niña Solo para que no se pille La puta niña, tío Ahí va Menos mal Por lo menos sirve para algo Hola, tía Vale Recarga Hola, colega Dame lo que querías Dame lo que tenías para mí Tiene pinta de estar Tiene pinta de estar muy guapa Encima recarga rápido Leon, tengo algunas malas noticias Me gustaría no escucharlo Bueno, estoy afraid Debo decirte De nada Hemos perdido contacto Con el chopper Alguien debe haber Lo disparado Aunque no podemos Determinar quién Bien Estamos preparando Otro chopper Para ti En el momento Quiero que Te vayas Para el punto de extracción Llegado Muy bien Que ganitas tengo Madre de Dios ¿Qué vamos a hacer, Leon? Hace que decir Que estamos en la cabina Lleva los huevos rojos Tienes así Lleva los huevos En sangre Tranquilos Será Que somos nosotros Tienes así Tienes así Muchos Tienes así Tienes así Tienes así Tienes así Tienes así Bueno ¿Es ella...? Bueno, ya sabes... No te preocupes, ella está bien. Eh, no importa. Hay algún tipo de síntoma obvio antes de que te vayas a uno de ellos. ¡Vale! Vale, la primera vez por... Abrir, no. ¡Amarilla! Perfecto. Luna roja aquí. Vale, vamos a hacer el super porrazo. Están diciendo escopeta. Vamos para arriba. Ya está por tu escalera. Es muy alto. La granada no la voy a poder girar porque es que... No, vale. Ah, vale. Así está aquí. Vale. Esto me lo puedo coger. Esto es otro porrazo. Vale, no. Esto lo voy a dejar aquí. Vale. 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 Que fenómeno. Vale. Vale. Mientras que no se muera el... 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 Que viene corriendo. Lo va a pagar, hombre. ¡Qué tal coño! ¡Hostia! Cómo meten. Vale, el otro día he visto esto, que viene de puta madre. ¿De dónde sale, coño? ¿De dónde sale, coño? ¡Hostia! Eh... Joder... ¡Ay, cool! Joder, qué pilacusas, loco. ¡Dios, me voy a hinchar! Me voy a hinchar, tú. ¡Quieres a rezar! ¡Quieres a rezar! Pude, ya no puedo meter más. A ver... Vale, voy a meterme el plantón. Joder, me lo mal que está Luis. ¡Ay, coño, coño! ¡Ay, coño, coño! ¡No tengo más... Me iban a matar. Me iba a matar ese hacha. Me parece que están detrás. Entonces... ¿Qué hacemos ahora? La pared que he cruzado para llegar aquí está fuera. Así que supongo que no tenemos la opción, pero para seguir moviendo. He olvidado algo. Ustedes van adelante. ¡Luis! Un paseo por el Prado. Vale, me muero. ¡Coño! Mira, me viene como Dios. ¡Qué cogido! Ah, una carta. Dos rutas. Hace unos momentos los Sadler me han informado de que nuestros hombres habían derribado un helicóptero militar estadounidense. No debía llegar más allá... Más ayuda durante un tiempo. Al menos el gobierno de Estados Unidos encuentra el traidor. Solo podrán efectuar operaciones de infiltración a muy pequeña escala. Debemos aprovechar esta ventaja y capturar a la chica. Pequeña, madre mía. Los dos americanos solo pueden salir de nuestro territorio usando una de las dos rutas posibles. Ahí es donde lo aceptaremos. Haremos un uso intensivo de nuestras fuerzas personales. Concentremos a todo el mundo en una de las rutas para asegurarnos de que no se nos escapan. En la otra ruta apostaremos a nuestro inestimable gigante. Tomen el camino que tomen. El agente y la chica nunca saldrán con vida de aquí. Aquí es donde dejé de jugar cuando era querido. Para que no lograba pasármelo. Bienvenido. 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 Vale, me voy. ¿Puede ser este el mecanismo paral? Pues hombre. ¿izquierda o derecha? Dos caminos serán, ¿no? Pues sirve para la derecha. Pues nada, me tengo que ir a buscar a mi hermano. Vale, de esto me acuerdo. ¿Dónde coño está? Que sí, que sí, que es muy grande. Sí, sí, pues ven para acá. Corre niña. No, 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 no. ¿Y dónde está la siguiente? Quizá la llave esté por aquí. Me cago en tu puta madre. ¿Qué tira cosas tú? Cógelo. Cógelo a todos. Todo el ansia. Hostia. Tira. 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 Vamos, vamos, vamos. Tira para allá. Pues nada, tío. Tengo que ir a buscar a mi hermano. Aquí me quedo. Aunque en realidad no cogí una planta, ¿no? Pues no. Pues ahora vuelvo. Ya estoy aquí. Vale, voy a quitarle la culata a la mierda esta, ¿eh? Al rifle este. Quita, coño. ¿Qué otra vez para guardar? Una nota. Defensa final del pueblo. Evidentemente he subestimado a la gente americana. Aún está vivo. Creí que podríamos esperar hasta que el huevo eclosionara en su cuerpo, pero a este paso habrá destruido el pueblo entero para entonces. Tendremos que ocuparnos de esta pega. Deberíamos cambiar nuestras prioridades. Por el momento dejaremos la caza de Luis y acorralaremos a los dos americanos. Hay una cabaña en la que se tortura a los traidores justo al pasar el puente en el que Seed deja el teleférico. Es un lugar perfecto para atenderles una buscada. Si todos los demás falla, tendrán que versarlas conmigo para atravesar la última puerta a la salida de este pueblo. Esa puerta solo podría abrirse ante mi presencia. ¿Quieren dejar de darme sus planes en hojas escritas por ahí? Digo, eh. Yo lo digo por ello. Joder, macho. ¿Dónde lo meto? ¿Qué? Va a venir mi hermano, eh. Así que... Tranquilo, no voy a estar. Vale. Uy, otra puerta. Esto es donde lleva. Mmm, llevo a un sitio que ya he ido. Este es teleférico donde tengo que ir y aquí no puedo entrar. Vale, voy por aquí. Vale, un momento. Es que, igual si recargo estas, igual estaría mejor, ¿no? Perfecto. Igual estaría mucho mejor. Me equipo esto. Debe estar atracada por el otro lado. Vale, nada. Tiene nada. Pero una cosa. Entonces, ¿podría haberme metido por el otro lado? No, porque está cerrado. No se puede entrar. Ah, vale. Es verdad. Los dos caminos. Nada. Nada. Entonces fuera. Este es el otro camino. Esta puerta no la puedo abrir sin que le escribí la nota, ¿no? Y tengo que poner una mierda. Tiene la duda para hacer algún tipo de escáner de retina. Cuidado con la tecnología que tienen aquí los hijos de puta. Vale. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Allí hay algo. Algo abajo del puño, tú. No los dejo ni acercarse. Se cae en tu gana plomo. Nada. Es un caminito de rosas y estrellas y todo eso. ¿Eso es lo del buhonero o sí? Vale. Si voy por aquí abajo voy a otro sitio. Si voy por aquí, pues... Pues autónome. A ver qué... ¡Coño! ¡Qué susto, cojones! A tomar por culo. No las cajas flotando. A ver, ¿quién es el compadre que hay aquí? Todas al pecho. Monedicas. Vale, aquí se hacían los sacrificios, ¿no? La sangre reciente. ¿Se ha celebrado aquí algún ritual? Por seguro. Soy minero. Aquí tengo otra cosa pa' la jarra. Otra cosa pa' la jarrita. Y ya estaría. Ahora pa' abajo. Ahora atraparon a la puta niña de... Es que no sabe bajar escaleras. Bueno, y Leon tampoco. Que podría usarlas para estirarse. Para bajar, pero no las usa. Como se nota que tiene ahí unos cuadrices de la hostia. Otra vez aquí, loco. Voy a vender el culatra, ¿eh? ¿Qué estás vendiendo? Voy a vender el culatra. ¿Es todo la fuerza? ¿Es todo? He, 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 he. Venga, en cualquier momento. Vale. Voy a hablar con él a ver si tiene cosas nuevas. Sí, niño. Esto es la que ya la vendí, lanzacohetes, spray, no. ¿Qué? Al residencial nivel 4. ¿Estás nuevo? No, el antiguo. Me voy a gastar ahora 70 pavos. Vale, quítame. Está un poco largo, coño. Aquí se va a liar. Se mueve la barba, ¿dónde? Me quedé sin pierna. Creo que le he dado bien. Sí. Hasta luego. Vea, película. Ay, va, qué bonito, ¿no? Ah, tu ojo es lo de la puerta. Ah, mira, mira. Ah, tengo una paliza. Cabrón. Hostia, nada más que se ha trabado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, déjame! ¡Opa! Antes de que te vayas. Cabrón. 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 que raro esto sin música mierda, he fallado me mata me ha matado venga va, vamos a hacerlo rápido hasta luego vamos para arriba vale, vale, vale vale, vale encima yo creo que vengo sin curas muérete anda, muérete muérete tío claro coño vale, voy a mirar si pico curas o algo aquí ah, sí, es verdad y otra planta pero no me la mata falta hay con el franco, 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 franco el franco es la hostia y sin querer se le cae el ojo pues si cabría de plantas y amarilla también esta la uso espinela, la percopeta, otra planta el ojete joder, que pila oro la voy a incendiar y a ver donde la meto un momento las nueve balas se van a ir a la mierda vamos a usar la pistola que es que no tenemos demasiadas a ver para donde por aquí si, si, perfectamente vamos niña ah, no, por aquí no ah, y ahora hay que volver vamos a la puerta ay, Dios mío bien 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 tienes una selección una buena cosa lo que vas a comprar lo que vas a comprar lo que vas a vender lo que vas a comprar Tengo todo trucao, ¿tú? Tengo casi todo menos la metralladora que trucao. Ah, vale, que no hace falta que Nick esté aquí. Vale, vamos a meter el ojo viscoso ahí. Vale. ¿A dónde coño me meto? Me explota la cabeza o se me ha bugueado y se ha metido en el muro. No. 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 pues déjame en paz a discreción ya los he visto antes de darme la vuelta momento granada vale, no hay más, pues me voy tú, 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 tú venga, más gente joder, ¿a cuántos han contratado? ¿cuántos había en este puto pueblo, tío? ya van puestísimos, tú abarcar ay, Dios mío maldito sea mierda ahora, aquí se queda, toma por culo se acabó no